Música Dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir Música 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 Pero dime por qué ahora, por tu olvidarte Si el amor te hizo mi curante, dime por qué ahora Dime por qué, déjame, déjame Si alejas de mí, dime por qué, me estás así Dime por qué, me haces sufrir Dime por qué, me dejas morir Dime por qué, me dejas de mí, dime por qué, me estás así Dime por qué, me haces sufrir Dime por qué, me dejas morir Dime por qué Mariko, gracias Mariko, gracias